... Agentes del Seprona, en el marco de la operación Reñidero, han procedido a la detención de tres personas y a la imputación de otras 11 pertenecientes a un grupo criminal dedicado a la organización de peleas ilegales de gallos en una nave ubicada en San Fernando de Henares, Madrid. Los agentes constataron cómo en días determinados acudían a la nave gran cantidad de personas en sus vehículos que portaban cajas con animales y permanecían durante varias horas en el interior de la misma, mientras en el exterior se tomaban fuertes medidas de seguridad. Posteriormente, los agentes interceptaron un vehículo en un control policial cuando se disponía a abandonar la nave en uno de los días en los que supuestamente se estaba celebrando una de las peleas de animales, donde hallaron un gallo malherido e indicios relacionados con la venta de entradas para acceder a los espectáculos. Por tal motivo, se estableció un dispositivo de vigilancia para identificar a los supuestos integrantes de la red dedicada a la organización de peleas clandestinas de gallos, venta de entradas y gestión y participación en dichos espectáculos. Fruto de este dispositivo, los agentes procedieron a acceder al interior de la nave donde fueron sorprendidas más de 70 personas, entre las que se encontraban varios menores. Una vez en el interior, la Guardia Civil localizó un rim circular con gradas para el público, una zona de bar y una zona de almacenamiento y preparación de los animales, fundamentalmente galleras y taquillas, con 32 gallos de pelea, de los cuales 8 presentaban heridas de gravedad. También se hallaron 9 cadáveres en un foso y en el exterior de la parcela. Todos los animales han sido intervenidos y puestos a disposición judicial. Los servicios veterinarios han tenido que sacrificar a 5 de los gallos debido a la gravedad de las heridas que presentaban. La Hallia de Exclusión